Ya estamos juntos, vamos a comenzar Hay que crear lo que parece imposible Con una máquina que pueda volar Visitaremos todos los países Pero tú lo imaginas que podrás lograr Vamos ya al rincón de los niños Vamos ya a jugar Vamos ya al rincón de los niños Vamos a imaginar Vamos ya al rincón de los niños Vamos ya a jugar Vamos ya al rincón de los niños Lo haremos realidad Vamos ya al rincón de los niños Amiguitos, ya estamos en la bienvenida Pero vamos para que nuestros amiguitos se presenten ¿Tú qué nos quieres contar, amiguita? Hola, yo soy Susamita y conductora Paola Y estoy muy felicitando ante aquí en el rincón de los niños Bueno, pues ya lo que hice en la semana Fui a mi escuela por fin Porque no la habían pagado a los profes Este... Y en la escuela pusieron juegos para primero y tercero mitos Y fui a una fiesta de nuestra amiguita Meilani Y también fuimos a un... Bueno, yo fui a mí, me invitaron a un localcito de una amiga mía Que se llama Game para que lo vayan a visitar porque está muy padre, amiguitos Y son de videojuegos ¡Qué padre! ¿Y cuántos años cumplió tu amiguita? Cumplió ocho, amiguita ¡Ay, qué padre! ¿Y tu amiguita? ¿Qué nos quieres contar? Bueno, yo soy amiguita y conductora mini Y estoy feliz de estar otra vez en el rincón de los niños Y pues hice... no hice tantas cosas, pero sí Me divertí mucho Bueno, lo primero que hice es... fui a clases También fui con la... un doctor... pediácter No sé cómo se dice una doctora a niños Pero... pediátra Que fui al dentista y me hicieron muchas cosas Como limpiarme los llanes porque tenía solo un poquit... Bien poquitos cariños, no más que solamente como dos, tres puntitos, cuatro, no sé No sé, pero sí, sí sé que tenía caries Y pues fui al parque, me divertí mucho Fuimos a muchos... bueno, fuimos también a la heladería Fuimos a lugares lindos ¡Qué padre! Bueno, yo soy su amiguita y conductora Gretel Y yo lo que hice en la semana fue el martes pasado Fui a la península para que le hicieran un corte de pelo a mi perrita Amiguita, ¿y de qué rezara tu perrito? Es Yorkie Es niña, es hembra, se llama Alana Y la verdad quedó muy bonita Este... le hicieron... pues así nos dijeron la cara de cachorro Le cortaron aquí porque tenía mucho bigote Como... pues como los Yorkies tienen pelo largo pues por eso Y pues... este... el domingo antepasado Este... fui a la península y hubo un evento de la marca Sephora Si ustedes conocen esa marca coméntenos aquí amiguitos Es como de maquillaje, de skin care y muchas cosas más Pero, ¿qué tal si vamos a una canción que nos canta a Nika Mi actitud ¡Vamos! ¡Vamos! Como en una noche oscura Así empieza mi aventura De lo que quiero contarte Y no, no quiero impresionarte Y no quede en ti Ninguna duda Para mí fue una sorpresa Saber lo que ahora empieza Y es difícil de creer que a ti te puede suceder Muchos retos nuevos por vencer Una nueva puerta que está ahí La vida te muestra Si la cierras O con fuerza La quieres abrir Tengo en ella mi mejor actitud Quiero ser como una luz Para que otros como yo Cuiden no más de su salud Estoy bien Hago todo por ser feliz Solo tengo que insistir Con pasos seguros A un futuro que Tan solo yo Voy a decidir Ahora me encuentro sonriendo No siento arrepentimiento Te lo juro que con Dios Y con la vida estoy en paz Te lo puedo ya Asegurar Así como la insulina Eres tú mi adrenalina Dulce que seduce y se vuelve Energía al caminar Y que me permite Hoy soñar Una nueva puerta que está ahí La vida te muestra Si la cierras O con fuerza La quieres abrir Tengo en ella mi mejor actitud Quiero ser como una luz Para que otros como yo Cuiden aún más de su salud Estoy bien Agudo todo por ser feliz Solo tengo que insistir Con pasos seguros A un futuro que Tan solo yo Voy a decidir Así es mi actitud El rincón de los niños Amiguitos Ya estamos de regreso En nuestro programa favorito El rincón de los niños Pero bueno Bueno Vamos a que nuestras amiguitas Se presenten Y estamos con Yo soy su amiguita Y con Conductora Jimena Estoy muy feliz de estar aquí Nuevamente En el rincón de los niños Y en la semana Casi no hice Tanto más Que ir a la escuela Y clase de natación Guau amiguita Y como te fue En natación Pues bien Y como yo voy Martes y jueves El jueves me cancelaron La clase Y ese día Tenía clavados Que mal amiguita Pero bueno Vamos a que nuestra amiguita Se presente Le hice su amiguita Y conductora Luna Y estoy muy feliz De estar nuevamente En el rincón de los niños Espero que se la pasen Pero muy bien Y yo lo que hice En la semana Fui Fui a mis clases De baile Y Pues ya Guau amiguita ¿Y qué tipo de baile Hiciste? Pues yo bailo Yo bailo Ritmos latinos Y pues Ese día Bailé Merengue Guau amiguita Pero ahora me toca Presentarme a mí Hola Yo soy su amiguita Y conductora Ariana Y estoy muy feliz De estar nuevamente En el rincón de los niños Pero bueno Yo en la semana Hice gimnasia Hice amiguitos Hoy El martes Hice barras No manches amiguitos Pero bueno ¿Qué tal Si vamos a un divertidísimo Corte comercial? ¡Vamos! Amiguitos Vinimos de un momento cómico Súper pero súper divertido A ti amiguita ¿Qué te parece un momento cómico? Muy padre Muy bonito Y sobre todo Muy Muy Bonito Ok A ti amiguita Pues a mí se me hizo Demasiado Demasiado divertido Muy lindo Y hermoso Porque cantaba muy Muy lindo La En la Niña que lo cantó Si A mí la verdad Me encantó El momento cómico Porque siempre Nos hacen reír Esos momentos cómicos Pero Hay que dejar Ese tema al lado Y vamos a hablar Del tema de la semana Amiguitos Y el tema de la semana Es Las mascotas Amiguitos Yo Amo las mascotas Amiguitos Bueno Me encantan los perros O sea A mí me encantan los animales Me Me encantan los animales Menos los ciburones Y los cocodrilos Pero No me gustan No me gustan los ciburones Y los cocodrilos Pero pues Pero yo amo Los animales La verdad ¿A ti te gustan los animales Amiguitos? Sí me gustan Y más dos Los conejitos Sí amiguitos Esos están Súper bonitos ¿Y a ti Te gustan los animales Amiguitos? Pues sí Pero Yo quisiera Tener una mascota Porque como saben No No tengo todavía Mascota Desde la otra semana Me dijeron Que tuviera Pero Vamos a ver Mi familia Si tendremos Una mascota O O una Mascota O no Sí o no Vamos a decidir Si tendremos O no Ok Y como ¿Qué tipo de mascota Quisieras tener? Ay Qué buena pregunta Eretel Por preguntarme Pues yo quisiera Tener todos los animales Pero el que quisiera Tener más Pues El que me El hamster ¿Por qué? Porque aunque sea Un poquito Batalloso con él Pues Murdisquea muchas cosas Y también A veces se enfada Porque también quiere Mucha atención El hamster Pero sí Son demasiado adorables Y espero tener un día Un hamster Adorable Que me prometieron Mis papás Ok Amiguita No creas que es tan fácil Porque yo tenía uno Y hasta Yo Hasta lloraba Si no le dábamos Comida O sea Le dábamos Una lechuga Completa Y se la comía Y duraba Una semana Se la comía En un día Amiguita Oh my god No puede ser O sea Tu hamster Sí que es una Máquina de trituradora O sea Come más Que un hipopótamo Si amiguita Si no el hamster Se va a poner Como la lechuga Bien gordito Si Si A mí Este Me gustan Los animales Pero el animal Que no me gusta Y que tú puedes Tener de mascota O sea Puedes tener De mascota Una tortuga Lo que quieras Menos cocodrilos Y tiburones Eso sí No lo puedes tener Y también El tigre Y los leones Ajá Eso Ajá Pues Y también El delfín Ajá O sea Pero a mí El animal Que no me gusta Que puedas Tener de mascota Que si podamos A mí no me gustan Los gatos No me gustan A mí sí A mí no me gustan Los gatos Es que no Es que como que Amiguita Amiguita ¿Cómo puede ser Que no te gusten Los gatos Si son tan adorables Ya sé Por qué No te gustan ¿Por qué? Porque sacan Muchos pelos A mí no me gustan Mentiras mías Y les digo Una razón Por qué no me gustan Porque se suben A los carros Y rasguñan Todos los carros Es que Es que sí O sea No me gustan Porque sueltan pelo Pero es que Es que A mí me gustan Nomás los gatos Que son chiquitos No más O sea Los chiquitos Pero para yo tenerlo No más así De ay Qué bonito Y tocarlo Pero no para yo Tenerlo chiquito No No me gustan Los gatos A mí Bruto Amiguita ¿Quisieras tener Una mascota? Sí Y ya tengo Se llama Churrito Y les digo Porque se llama Churro Porque En los casimeritos Ahí Se llama Un casimerito Churro Y se parecen Muchísimo Amiguitos Sí Amiguitos Y No me acuerdo Si ya les dije Primero Que yo tengo Una mascota Ay no me acuerdo Amiguitos Porque como siempre Estamos hablando Pero por si no les dije No me acuerdo Yo tengo un Yorkie Y se llama Alana Mi perrita Este Si dicen ¿Cuál es esa raza De perro Yorkie? Los Yorkies Cambian de color Cuando están bebés Cuando recién nacidos Son totalmente negros 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 Y ya que van creciendo A poquito Ya unos cuantos meses Tienen negro Y café Y ya cuando ya tienen Cuatro Tres años Ya son color Plata y dorado Pero que tal Si vamos a un corte comercial Pero regresamos rapidito Vamos Hola Carmen ¿Cómo has estado? Has cambiado mucho Estás más alta Tu nariz Tus ojos A ver Voltea para allá Tus cejas Pero no entiendo Es que yo no soy carnes Mira Hasta el nombre Te cambiaste Hola amiguitos Aquí estamos de vuelta En el rincón De los niños Soy Emilia Díaz Su corresponsal Desde Bolivia Y hoy día Vamos a hablar Sobre el tema De la semana Que es Las mascotas Este es un tema De la semana Súper interesante Porque como saben Yo tengo una casa Grande con un patio Y tengo dos perritas Una que es De color café Con blanco Y otra que es Con negro Y blanco Las dos las amo mucho Y hoy día Les voy a contar Un poco sobre ellas Y de las mascotas Sus cuidados Y etc Yo tengo dos perritas Que se llaman Lola Y Manchitas Que ya habré contado En otro video Ellas son Ellas tienen miedo Son traviesas Y les voy a contar Los miedos Manchitas Le tienen miedo A la lluvia Y cuando 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 Truena O está empezando A llover Ella Ella se empieza Ella se empieza A asustar Y empieza a temblar Y entonces Todas las Les resguardamos Y la otra perrita La Lola No sé si tenga Algún miedo La verdad Porque ella Es súper traviesa Ella cuando Da lluvia Ella Yo al otro día He salido En la lluvia A jugar Y Lola Quería salir Pero no quería O sea que Tiene un poco De miedo a la lluvia Pero al mismo tiempo Quiere salir Salió Y luego volví a la casa Y entró como Tres veces Hasta que no Quiso salir más Entonces Creo que las dos Tienen miedo a la lluvia Bueno Ahora sí Les voy a decir Los cuidados De todas las mascotas Gatos Perros Hámster Conegos Todos Los cuidados De las mascotas Es que no los dejes Afuera a dormir Porque quizá puede llover Puede haber granizo Y se pueden Se pueden enfermar O les puede pasar algo Segundo Les tienes que dar De comer Y de tomar Eso es súper importante Para que se puedan Alimentar bien Que estén bien De la salud Y también Que juegues con ellos Eso es lo mejor Porque ellos Se sienten bien Cuando juegues con ellos Yo soy súper cariñosa Con ellas Y ellas también Súper cariñosas Más que todo Manchitas Porque Manchitas Siempre te viene A dar besitos Viene a saltar contigo Y a sus juguetes Le decimos Bicho Y yo se lo tiro Y ella va corriendo Y le pasa eso Con las colas de pelo También Se las tiro Y ella va corriendo Por ellas Lola también Es súper cariñosa Solo que no lo demuestra mucho Y siempre juegan ¿Saben qué juegan? Juegan a la mancha O a la tula ¿Cómo le dicen ustedes allá? Juegan ellas Y Lola siempre corre Y la manchita también Y entonces ellas se esconden Y de la nada Y de la nada Van corriendo Yo las veo jugar Y da súper risa Y Lola hace pozos Sí Pozos Porque ella esconde Todos sus huesos Porque ella tiene Un montón de huesos Y siempre los custodea La mancha también es así Antes ella no los custodeaba Mucho Pero ahora ya Ya los custodea Más normalmente Y la verdad es que Las mascotas Son como nuestro amigo Nuestro amigo Que siempre va a estar aquí Y ellos son súper cariñosos Los gatos Los perros Hámsters Todos los Todos los mascotas Que tú tengas También se puede tener Patitos Conejos Solo que los que más Son mascotas domésticas Son los perros Gatos Y hámsters Y la verdad Que me encantaría Tener un hámster La verdad Son súper chiquititos Y súper tiernas Pero con mis dos peritas Estoy genial La verdad Que son las mejores Yo las quiero mucho Siempre están aquí conmigo La verdad Es que me encanta Estar con ellas Y pues o sea Yo les voy a contar Yo en la academia De modelaje Como saben Yo soy reina Y cuando me dieron Y hay un proyecto En la academia Que se llama El proyecto huellitas Que es sobre La tenencia responsable De las mascotas O animalitos Ahí siempre Todos los años Se hace Y siempre Recolectan croquetas A mí me encantó Estar ahí Después de que me Nombraran reina De reina Departamental Fuimos a recoger Croquetas Arrocillo Y me sentí súper bien La verdad Porque lo fuimos a repartir Porque aquí en Sucre Hay demasiadas Demasiadas mascotitas Aquí Aquí afuera Abandonadas Y entonces Yo fui a repartir Con la otra reinita Y yo me sentí súper bien Haciendo eso Porque la verdad Es que se necesita Que les den comida Y agüita Porque a veces Las que Donde compramos Las croquetas Yo tengo una Donde compro las croquetas Está vuelta de mi casa Y ahí deja agüita Y unas croquetitas Y vienen los Los perritos ahí Y van a comer Y me encanta eso Después Después siempre Me gustó Hacer ese Ese proyecto Porque yo me sentí Súper Identificada Con ese proyecto Ya que Era sobre animalitos Y saben que yo Amo los animalitos Como los perros Gatos Amo todos los animales Y pues Y la verdad Les quería decir Que si pueden Adopten Porque mis dos perritas Fueron adoptadas De la calle Porque ellas Estaban abandonadas Sufriendo mucho Con la lluvia Y el granizo Y si no pueden adoptar Podrán Ponerle Un vasito O un platito Afuera de su casa Poniéndole Comidita Y agüita Porque quizá Eso sea lo único Que coman en el día Así que Podamos ser No nos cuesta nada Siempre tenemos que ser Buenos con los animales Ellos son seres vivos Como nosotros Y ellos también Necesitan de nuestra ayuda Ellos Son súper buenos Solo que no se pueden Comunicar con la voz Así que Por favor Ayudemos Así que Díganme ¿Ustedes tienen mascotitas? Díganmelo en los comentarios Así que Ahora nos vamos Al momento cómico ¡Vamos allá! Amiguitos Ya regresamos De un momento cómico A mí me encantó El momento cómico Era súper padre Vamos a ver ¿Qué opinan nuestras amiguitas Del momento cómico? Estuvo muy divertido Y muy bonito Sí, ¿verdad? Estuvo súper divertido Padre Padre Y chistoso Sí, amiguitos A mí me dio mucha risa El momento cómico Pero ¿Qué tal Si decimos ¿De qué es el tema De la semana? Y el tema De la semana Es Las mascotas Amiguitos Vamos a decir ¿Cuántas mascotas Tenemos Y cómo se llaman? Yo tengo Una tortuga bebé Y pues No sé si es Niña o niño Pero si es niña Le voy a poner Lía Y si es niño Y si es niño Lía Qué bonitos nombres Le quieres poner Amiguita Pero ¿De qué es Tu tortuga? Es de Agua Tierra La mía Pues es Acuática Guau Qué padre Yo siempre quise Tener una tortuga Porque cuando quieren comer Azotan su cuello A la comida Súper padre Yo siempre quise Tener una Pero bueno Tu amiguita ¿Qué nos quieres decir De tu mascota? Bueno Yo no tengo mascotas Pero Quisiera tener una Mi papá me dijo Que me puede comprar Un periquito Un periquito O unas tortugas Cualquiera de esas dos Es también Porque yo vivo en un departamento De difícil Y está chiquito Y no puedo tener Perros Gatos Bueno Yo soy aléfica A los gatos Y cómo voy a tener un gato Y una tortuga O un periquito Roque O una tortuga O periquitos También Bueno Ojalá y pronto Tengas una mascotita Pero ahora me toca decir Cómo se llama mi mascota Y Coy Qué es Mejor dicho Bueno Yo tengo un perrito Llamado Churro Churro Mi perrito llamado Churro Es por las casimeritos A mí me encantaban Me encantaban Soy súper fan Pero bueno La raza de mi perrito Es un Chihuahua amiguitos De los más defendedores Pero bueno Qué tal Si vamos a un corte comercial Pero regresamos rapidito Vamos Amiguitos Ya estamos de regreso En este divertidísimo programa Del rincón De los niños Y amiguitos Vamos a hablar De la semilla Con Balemish Que nos está diciendo Cómo Si Este Te portas bien Este Tu vida va a ir bien O sea Y si te portas mal Tu vida va a ir mal Este Por eso pues Está interesante el video Bueno Si pues interesante Si se ve interesante Y Pero vamos para nuestras amiguitas Decirles Si han Sembrado Una semilla Tu amiguita ¿Has sembrado una semilla? Si En el jardín de mi casa Y en la escuela En En mi jardín de mi casa Pues Planté una de frijol Y una de garbanzo Amiguitos Y Pues había muchos Muchos también árboles Que habían plantado Muchas plantas Y pues Yo la estuve cuidando Varios días Hasta que no la pude cuidar Porque me fui A A A un lugarcito Y por eso No la pude ya Pues Regar Y por eso Y también planté una En mi escuela La regué Fue la misma Fue de garbanzo Y de frijol Y fue la misma De todo bien Y ya Ok Y tu amiguita Este ¿Has sembrado una semilla? Pues Si Solo una en mi casa Una de aguacate Y sabe donde está Porque Igual Como dice Gretel Estaba igual de grande Mi patio ¿Y quién sabe dónde se quedó? Porque ya se me perdió Ya ni sé si estaba viva o muerta No sé Ya sé ¿Quieres decir algo más? No Ok Este Bueno Bueno Yo Tengo un jardín Súper grande Sí Está muy grande El jardín Este Donde tengo todas las plantas Este Y muchas cosas Tengo Este También Este Sí Está súper grandísimo Mi jardín Siempre Lo Lo Regamos Este Y Yo sembré una semilla de naranja Y quién sabe dónde quedó No Ya se perdió Desde hace mil años Yo creo que la planté No pero sí O sea Es que ya no sé dónde está O sea No ya no Ya no sé O sea Es que riego todo Pero Pero pues O sea No sé Si va a crecer Aunque creo que ya no creció Pero También Yo tengo unos árboles De uva Y de Y de Y de aguacate Y de Y de no sé qué más Pero tengo muchos de esos Pero ¿Qué tal Si vamos A un momento Conmigo Pero regresamos rapidito ¡Vamos! Hola ¿Qué tal Amiguitos Yo soy Valimich Y bienvenidos a mi sección Que se llama Corazón Tapatío Y bueno Hoy les voy a contar Algo Muy interesante Que se llaman Las semillas Bueno Yo sembré Una semillita de aguacate ¿Qué se me regresa a mí? Pues una semillita de aguacate ¿Verdad? Ni modo que Me salga Un Una espinaca O Una cendilla ¿Verdad? No Es lo mismo Nomás que en la vida Eh Yo Iba caminando por la calle Y se me pierde mi celular Otra persona Otra persona Llega por atrás Lo ve Y dice Ay mira Déjame buscar su contacto Y ya Lo busca Le llama a mi mamá Y me lo da a mí Ni modo que se lo quede mi mamá ¿Verdad? Y esa persona Sembró una buena semilla ¿Por qué? Porque lo regresó al dueño De ese celular Y se le va Y le va a ir bien en la vida Le va a ir bien Sus adicciones Y en todo eso Y le va a ir bien Porque sembró una semilla buena Es lo mismo también Yo iba Yo iba hacia la tienda Compré Compré algo En la tienda ¿No? Y entonces ya Le di Le di lo que iba a comprar Y la señora Y ya La señora me dio el cambio Y ese cambio Me O sea Me dio más Cambio De lo que costaba Lo que compré ¿Qué tengo que hacer ahí? Yo se lo regreso A la señora Porque no es justo Que te lo quedes ¿Verdad? Yo sembré Una buena semilla Al regresárselo Porque No me lo llevé A mi casa ¿Verdad? Es Ese peso Ese centavo Yo se lo di A la señora De la tienda Esa es una Buena semilla Muchas buenas semillas Que sembró Que yo siembro Y todo eso Esa es una buena semilla Entonces ya vieron Cómo las semillitas buenas Se regresan Por ejemplo Cuando yo Planté Esta semillita de aguacate Floreció Un árbol de aguacate ¿Por qué? Porque sembré Una semillita buena De aguacate Esa es una semilla buena Ahora Vamos a continuar Con las malas Las malas Es lo mismo La misma situación Iba caminando Por la calle Se me perdió Mi celular Otra persona Llega por atrás Y dice ¡Ay mira! ¡Qué suertudo soy! Mira me encontré Este celular Y se lo lleva Le cambia Del chip Del chip Y todo eso Y esa es una Semilla mala ¿Por qué? Porque también Lo plantó Porque es muy mala Esa semilla Que sembró ¿Por qué? Porque no se lo regresó Al dueño Si se lo hubiera regresado Pues era otra cosa Y ya le iba bien Pero como no lo regresó En la vida Le iba a ir mal Este le va a regresar ¿Por qué? Porque sembró Una semilla Mala Ahora es lo mismo Fue a la tienda Compró Na 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 Le dio a La señora De la tienda Le dio Más Más Cambio De lo que costaba Lo que compró Y él No regresa O sea No lo regresa No regresa El cambio Ese es Muy malo ¿Por qué? Porque no lo regresó Y O sea Yo me sentiría Muy mal De haber hecho eso De no regresar Cambio Más De lo que Me dio La señora De la tienda Yo Regresaría El cambio Que me dio De más Y él Sembró Una mala semilla ¿Por qué? Porque no regresó El cambio De Que le había Que había De más Esa Es una Semilla Muy mala Y recuerden Los pensamientos Como los deseos También se regresan Porque si tú piensas Algo De alguien mal A ti se te regresa Porque tú estás Sembrando Una mala semilla ¿Por qué? Porque tú piensas Mal De que A tu Compañero del trabajo Ay mira Yo quiero que le vaya Mal A mi compañero Del trabajo Y que le vaya Muy mal En toda su vida A él no le va Ir mal ¿Por qué? Claro Si él no siembra Mal Las semillas Pero si él no siembra A ti se te regresa El que esté deseando Mal de alguien Se te regresa Multiplicado ¿Por qué? Porque tú estás Hablando mal De tu compañero Del trabajo Y también No se roben No se roben No roben No se metan En la fila Hagan la fila Y no No piensen Mal de los demás No No piensen De que Ay yo quiero Que le vaya mal A mi compañero Del trabajo No Más bien Ayúdenlos Sí Ah Un amigo A un Compañero del trabajo Tú les ayudas Por ejemplo Tú les ayudas A decir No mira Es que no debes hacer eso A ti se te va a multiplicar Bien ¿Por qué? Porque tú les estás Tú le estás diciendo A tus compañeros Que no hagan algo malo Porque se les va a regresar ¿Por qué? Porque sembraron malo O pensaron mal De alguien De alguien más O de su compañero Del trabajo Entonces yo les recomiendo Que nunca Siembren mal Las semillas Que nunca piensen mal De los demás Que siempre Estén así Positivos Que no siembren Malas semillas Porque A ti se te regresa Entonces Yo quiero Que ustedes Me demuestren Que son mis representantes Y que ustedes Van a lograr Decirles a sus papás Los ejemplos Que ahorita les di Y muchísimas gracias En verdad Por verme en el programa Del rincón de los niños Recuerden Yo soy su amiga Valemich Hasta la próxima Amiguitos Amiguitos Venimos de una cápsula Bueno, vamos a decirle A nuestras amiguitas ¿Qué tipo de semillitas ¿Qué tipo de semillitas han sembrado? Bueno, yo de segundo grado En una escuela Yo Que yo estaba Que ya no estoy Bueno En esa escuela Hicimos un experimento De como de que Habían frutas y verduras En semillitas Y también Plantas, flores Yo elegí una flor Y nos dieron un vasito Con tierra Ahí pusimos la semillita Puse La La enterramos Así Y le pusimos agua Y mi mamá La tuvo que tirar Porque yo la dejé En el carro Y Íbamos a ir a Estados Unidos Y en Estados Y en Estados Unidos No dejan cruzar Semillas Y también Hicimos algo parecido En tercer grado Que ahora estoy En otra escuela Y es en la que ahora estoy Y ahora estoy En cuarto grado En tercero Y sí Este Usamos un vasito De vidrio Y un Como tipo Para Un tipo Hisopo Por No Un tipo Una Una gasa Y la pusimos Ahí en el frasquito Y luego pusimos Un frijolito Porque estamos Como en el crecimiento De frijol Y pues Ahí hicimos Un todo Un procedimiento Y ahí lo dejamos En la escuela Y pusimos nuestro nombre Para Para que cuando Nos toque recogerlo Ya Ya nuestra profe No No se Ya no se Confunda Guau amiguita Pero si te creció La semillita De frijol Pues Ya Ya no me acuerdo Porque no sé Si Ya Ya no me acuerdo Eso Ah bueno No importa Otro día Recuerdas Y nos dices Hace un año Hace un año Pero bueno Tu amiguita Dinos Cuántas semillitas Has sembrado Y de qué eran Pues Yo hice algo parecido Como lo que hizo Nuestra amiguita Jimena Pero yo planté Dos semillitas Que eran Una de frijol Y creo que la otra También era Pero una la pusimos En el sol Y otra Como en la sombra Para ver cómo Crecían en diferentes lugares Guau amiguita Pero si te crecieron Las semillitas Si Si me crecieron Guau Que padre amiguita Pero bueno Yo A mi me toca Decir Qué tipo de semillitas Sembré Y si me creció O no me creció Bueno Yo he sembrado Dos semillitas Amiguitos Pero Una era De aguacate Que esa Está en crecimiento Amiguitos Porque todavía No me crece Y que creen Esa la debo de dejar En un lugar Súper súper oscuro Pero la otra Yo estaba en Culiacán Hace como Un año Un año Y sembré Una de frijolito Y si que me creció Amiguitos Estaba súper padre Pero qué tal Si vamos a un rapidísimo Y corte comercial ¡Vamos! Vamos ya Al rincón De los niños Vamos ya El rincón De los niños Vamos ya Al rincón De los niños Vamos ya El rincón De los niños Ven Lola Hola amiguitos Aquí estamos de vuelta En el rincón De los niños Como ven Estoy aquí Con mis perritas Manchi Y Lola Que aquí están Súper juguetonas Y este tema Va a ser súper importante Porque vamos a pasar A datos curiosos De catos Y de perros La cosa La cosa es que A mí me interesa Un montón Para poder reírme Y aprender un poco más Y les voy a contar Algo que creo Que no les conté Esta perrita Se llama Manchitas Y ella la adoptamos Aquí En Sucre Pero Ella La adopté En otra ciudad En una ciudad Que viví Por cinco meses Que se llama Tarija Ella Ella es menor Que Manchi Porque ella la adopté Antes Y ella después Y les voy a contar Algo súper gracioso Lola cuando llegó Era tan desconfiada Y tenía tanta hambre Que le quitaba La comida Manchitas No la dejaba comer Ella era un poco Agresiva con ella No le dejaba comer Tenían un platito Con su agua Y con su comida Y no le dejaba comer A la Manchi Y ella quería comer sola Y eso era súper gracioso Me parecía súper lindo Porque ella todavía Era desconfiada Era nueva en la casa Así que Ella Ella tuvo que comprender Y cuando pasó el tiempo Ellas ya Ellas ya podían Comprender un poco Ya Que tienen que compartir Su comida Y espero Quiero ver este tema Porque es súper interesante Saber un poco más Aprender un poco más Reírnos De estos datos curiosos Porque capaz Hay algo que los gatos hacen Y los perros también Que es súper gracioso O algo que es un poco aburrido Pero no podemos saber todavía Así que Díganme si lo quieren ver Yo estoy súper emocionada Así que ¡Vamos allá! Hola amiguitos Mi nombre es Elizabeth Y hoy les traigo Los datos curiosos De uno de nuestros animalitos preferidos Los perritos Comencemos ¿Sabías que los perritos Solo pueden sudar con sus patas Y pueden refrescársela Miendo su nariz? Ay pobrecitos Y con estos calores Déjame intentar refrescarme Ay qué complicado Ay qué complicado ¿Sabías que los perros Pueden escuchar De una distancia De 230 metros? ¡Guau! Si yo pudiera escuchar Así me enteraría De todos los chismes Del barrio Un perro cachorro Dura el 10% Del día Alimentándose Y durmiendo Y el 90% Restante En dormir ¿Ves mamá? Yo soy como un cachorrito Así que déjame jugar Y dormir En Estados Unidos Existe una estación De radio Solo para perritos La buscaré Porque mi perrita Se aburre mucho Espero pasen ahí La canción que le gusta El perro más pequeño Es el chihuahueño El perro más grande Es el gran danés El perro más pesado Es el San Bernardo Y el perro más veloz Es el galgo Los perros Aprenden de acuerdo Y su capacidad De aprender Es como un niño De dos años ¡Wow! Muy interesante ¿Sabías que los perros Son muy celosos? ¡Ay! Ahora comprendo todo Un perro Tiene 42 Piezas dentales Y también mudan Sus dientes de leche Creo que buscaré Sus dientes Para ponérselos Al ratoncito La nariz del perro Es la identificación Única Algo así como Nuestras huellas Dactilares Esta es la última Y muy interesante Nunca pero nunca Les des chocolate A tus perritos Porque eso es veneno Para ellos Se despide su amiguita Elizabeth Hasta la próxima Ah y por favor Adoptan perrito No los compres Hola ¿Cómo están? Les saluda de nuevo Su amiguita Elizabeth Y esta vez Con los datos curiosos De los gatitos Sabías que existen Más de 500 millones De gatos domésticos Con 40 razas distintas Cielos Nos están invadiendo Creo que he visto A un lindo gatito La orina de tu gato Brilla en la oscuridad Cuando la iluminas Con la luz negra Esta noche Habrá una investigación Especial en casa Al igual que las huellas digitales La nariz de los gatos Tiene un paratrono único ¿Ustedes se acuerdan? Investiguemos Los gatos pisan repetidamente Una zona O a su dueño Para marcar su territorio Mi gatita hace mucho eso Yo también la haré así Para que sepa que es mía Los gatos se comunican Con el movimiento De sus colas Por ejemplo Si un gato está cerca de ti Y agita su cola Es la mayor expresión de cariño Que puede hacer En cambio Si la agita demasiado fuerte Tanto que golpea con ella Es que está de pésimo humor Es mejor que la dejes Solo un rato Los gatos son capaces De hacer más de 100 sonidos vocales Y los perros Solamente 10 Muy interesante este dato La mayoría de los gatos No tienen pestañas Ah, pero que tal Unas postizas Se miraría muy bien ¿Verdad? A los gatos No les gustan Las cosas dulces A mí me está fallando Porque a mí me encantan Las gatas suelen ser diestras Y los machos zurdos En el caso de los humanos El 90% son diestras Creo que estoy un poco confundida Pero creo que mi gatita es zurda Si le das de comer comida de perro A tu gato Corres el riesgo de dejarlo ciego Oh, esto sí me preocupó Cuidemos a nuestras mascotas Bueno, espero que esto les haya servido Mucho para entender Aún más a nuestras mascotas Y se despide su amiguita Elizabeth Hasta la próxima Amiguitos Venimos de Los datos curiosos De los gatos Y los perros Amiguitos Coméntenos si ustedes Les gustan los gatos O los perros ¿Qué team son? Gatos O perros Amiguitos Estaremos contando Los comentarios Con más perros Y con más Gatos Sí, amiguitos A ti Arianna ¿Te gustan los gatos? Sí, sí me gustan Porque son muy peludos Son como un peluche No me gustan a mí No me gustan los gatos Es que Son como Ay, no sé Es que tienen como Un Algo que no me gusta de ellos O sea Es que me gustan a mí Los cachorros Los bebés O sea, los cachorritos Pero No, no me gustan O sea, nomás así De tocarlo Yo para tenerlo No, es que No me gustan a mí No me gustan a mí Yo adoro los perros Los adoro Sí, amiguitos Pero ahorita mismo Les voy a contar Un dato curioso Sobre los gatitos Bueno Los gatos No los puedes tener No les puedes poner Ni un abrigo Ni ropita Aunque por más Que se vean adorables Porque eso Hace que se sientan Incómodos Inseguros Y aparte Si le cortas los bigotitos Esos hacen Que ya no puedan ver Así que Hagan lo que les decimos No hagan nada de eso Porque Eso puede dañar A tu gatito Ok Pues Un dato curioso De los perros Es que O sea También los gatos Huelen ¿Verdad? Obviamente Pero es que Los gatos No son como Como los perros Que son así De alerta O sea Los gatos Son como que Un poquito O sea Son tiernos Muy huevoncitos Ajá O sea Un como Miau Miau Y ya Pero los perros Un dato curioso De los perros Es que ellos ladran O sea A veces Yo como Tengo un jardín grande A veces se suben Los perros De la calle Este Y pues Ahí están En el jardín Y en el jardín Y mi perrita Ladra O sea Ladra Y nosotros Como Como que Paso O sea Tiene comida Tiene agua Y revisamos Y pues Están los perros Y pues Ajá Amiguitos O sea Tienen un olor Muy así Que Ajá O sea O sea No Tienen Tienen un olfato Más bien Tienen un olfato Que Este Que esto O sea Pueden oler De aquí Y que hay comida Allá Yo creo O sea Si Tienen un olfato Muy grande La verdad Y también Este Que si les gritas Así les grita Les gritas Que No les grites Demasiado Porque ellos Oyen Este Diez veces Más que nosotros Y Tienen el olfato Más Cuatro veces Más que nosotros Este Pero Que así Vamos a un corte comercial Pero regresamos rapidito Vamos Amiguitos Ya estamos en el consejo Y el consejo Es De que Hola Hay un niño En mi salón Que se burla De todos Y a mi Me da miedo Vamos a darle Un consejo A todas Vamos a darle Un consejo Y a ver Que dicen mis amiguitas Bueno Yo le doy el consejo De que no importa Si les hace algo No se lo regreses Porque si se lo regresas Te puede acusar Con la profe De que tu empezaste Pero tu lo que puedes hacer Es ir con la directora O con tu maestra Para decirle Que te está molestando Muy bien Y tu Greta Pues A ti que pues O sea No No le tienes que tomar Tanta importancia De que te está peleando Y te está peleando O sea Este Pues no O sea Como dice nuestra militariana O sea No se la tienes que regresar Porque No Porque este Los otros Compañeros Que no ven Que no vieron pues Que quien empezó Pues pueden Pueden decir Que empezó Este Que empezaste tú Que se lo regresaste Porque Están viendo Que tú se la regresaste Pero no saben Que se la regresaste O sea Si también Este Hay una manera Como defendernos Porque si alguien Nos hace algo Hay que Tenemos que defendernos No hay que Pero tampoco Hay que hacerle Tanta importancia Y tú Paula ¿Qué le quieres Dar el consejo? Pues yo le doy El consejo Que No le dé importancia Porque A los demás También los están Molestando Y si Los molesta A ti O te pega O te hace daño Pues Ahí sí Le debes de decir A la directora O a la maestra O Si está en escena El recreo Pues a un Maestro Maestra O directora Que esté cerca De ti Pues le puedes decir Sí también Pero Igual hay que Defendernos Porque Tampoco Tenemos que dar Tanta importancia Porque Si no es algo De que Sea asunto tuyo Ahí lo dejas Hablando solo Y que le haga Con Alguien Invisible Yo le doy De consejo Que Pues no le haga caso Y si ve a un adulto Cerco Una directora Un maestro Que le diga Porque No es Bueno Que le esté Molestando Y Si El niño Que nos está El que Le hace bullying O algo así Si nos está viendo Que No trate a las personas Como no quieren Que lo traten Sí también Lo Lo mayor Es decir A la profesora Pero también Las profesoras Casi no hacen nada Bueno Yo le doy De consejo Que No se deje Porque Si El niño Que le está Echando Bullying O le está Echando Carrilla Muchas cosas Es como Diciendo Le No se molestando Algo así Quiero explicarlo Bueno ¿Qué querías decir Grata? Que es que Las directoras Nomás Les dicen A los papás Y los papás Nomás dicen Como No pelees Ya O sea No hablan Con ellos ¿Por qué haces eso? ¿Por qué le pegas? O sea Hay una razón ¿Por qué? Porque no puedes decir Como La mamá Le dice ¿Por qué le pegas? ¿Por qué te cae mal? O algo Y tú Pues no sé O sea No sé Entonces ¿Por qué lo haces? O sea Si no sabes por qué O sea Tiene que haber una razón De la que Ajá Exactamente Porque o sea ¿Qué te está haciendo? Bueno Este es mi consejo Yo cuando estaba En tercer grado Había una compañera Que Desde que llegó Ella era nueva Nosotros ya Estábamos Un poquito más avanzados Pero Pero ella también Que El primer día Del segundo Ella se portaba bien Todo muy Muy bien Hasta que Más adelante Ella empezó a A echar mentiras A alegar Pegar Porque O sea Ella hacía cosas Y ella decía De que No es que No sé Que no sé qué Y que no sé qué Y O sea Que tiene que ver eso Porque Porque también Estaba con Una Ella No voy a decir Nombre Pero Tenía una amiga Que ella no es su amiga Porque ella se fue A otro salón Que es el B Nosotros somos En el A Ella estaba con Una de mis amigas Que casi no me junto Con ella Bueno Ella se Ella estaba Siempre al lado De ella Porque O sea No es tan necesario Pero O sea De que sean mejores Amigas Ahí yo Ahí nosotros Lo dejamos pasar Pero ¿Qué ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Pero Ya sé Si son mejores Amigas Ahí Igual Lo dejamos pasar Pero Si no son Tan Así de amigas Y No quieren Estar tan juntas Ahí ya Déjala Porque ¿Qué estar haciendo Juntas Si ya No están Juntándose Por siempre Siempre Y Están Peleadas ¿Para qué ser Amigas Si están Peleadas? Ya déjala Porque eso También pasa Igual Como dijo Gretel Ahorita De que ¿Por qué Lo haces? Y Si el niño O niña Dice No sé Pues La mamá Dice Entonces ¿Por qué lo haces? Si ellos nunca Te hicieron nada Y Y ya la niña Ah es que ¿Por qué quiero? Ahí la mamá Le va a castigar Y pues Bueno ¿Qué tal si vamos A un corte comercial Y regresamos rápido? ¡Vamos! Vamos ya Al rincón De los niños Vamos ya El rincón De los niños Vamos ya Al rincón De los niños Vamos ya El rincón De los niños ¡Hola, amiguitos! Aquí estamos de vuelta en el rincón de los niños. Casi me caigo, perdonen. Bueno, hoy día vamos a pasar a mi nota, que va a ser súper interesante. Pero yo les voy a contar algo. Yo tengo un sueño frustrado, que es que me salga un slime que esté bien hecho, porque nunca me va a salir. Sí, porque lo he intentado con mi amiga Bianca. ¿Recuerdan que les mostré que ella pintaba sombreros? Pinta, en realidad. Bueno, vino a la casa y ese slime no nos salió nada bien. Quedó como una masa, algo así, y quedó medio raro. Pero ahora, cuando vino otra vez a mi casa, hicimos arena kinética y nos salió bastante bien. Es una actividad súper divertida para hacer con cosas caseras, que ahorita les voy a decir los ingredientes en la nota. Así que, esto lo pueden hacer con sus amigos, con sus hermanos, con toda su familia. Así que, espero que les cante esto. Y si encuentran, también pueden encontrar los videitos en YouTube de arena kinética, slime, de... De... De coso? No, de plastilina. Y bueno, espero que les guste esta nota. Así que, ¡vamos allá! Hola, amiguitos. Aquí estamos de vuelta en el rincón de los niños. Soy Emilia Díaz, su corresponsal desde Bolivia. Y hoy día, vamos con mi nota. Hoy día les voy a enseñar cómo hacer arena kinética. Primero les voy a decir los ingredientes. Una cuchara. Si tienes la chiquita, hay que ponerle cuatro cucharadas. Y si tienes la grande, o sea, la normal, tienes que ponerlo dos. Completas. Cada una. Tienes que coger un bol, cualquiera. Uno chiquito, grande. Eso sí corta. Y luego me voy a decir harina. La que... Tus papás para cocinar pizza, para hacer todo lo que cocen. También la sal, aceite y jabón. Y si quieren, le pueden agregar colorante. El mío va a ser rojo navidad. Vamos a pegarnos a la navidad, que falta mucho, pero... Vamos a decir que falta mucho. Bueno, primero van a hacerlo en este orden. Primero vamos a coger la harina. Ahí va uno. Ahí va dos. Ahí va tres. Y ahí va cuatro. Así va a quedar. Y después vamos a agregarle dos de sal. Si es chiquita, dos. Si es grande, una. Porque si no, va a ser mucho. Vamos a coger una de sal. Que esté llenita, amigos. Que esté llenita. Uy, no. Un poquito. Ahí está. Y la otra va a ser también otro. Y ahora vamos ahí con el jamón. Puede ser para lavar las manos, para lavar los platos, puede ser cualquiera. Vamos a ponerle dos. Dos si es pequeña y una si es grande. Hay una. Y la otra. Dos. Ahora vamos a poner el aceite. Tengan cuidado con el aceite, porque esto sí que se echa. Ay, qué miedo. Ya, una. Dos. Creo que me he pasado. Y le vamos a revolver un poco y de recién ahí vamos a poner colorante. O sea, primero tenemos que mezclar todo y ver si quedó bien. Y si no, les quedó así como consistencia de arena kinética. Le ponen o más harina, si está muy aguaso. O más. Y si está muy así como con mucha harina. Le van a poner más aceite o jabón. Cualquiera de los dos pueden poner. O los dos también puede ser, pero no hay mucha cantidad. Miren, así me está quedando. A ver, vamos a ver con las manos. También van a tener que hacer. Después de que mezclen un poquito, van a sacar la cucharita y vamos a mezclar con las manos. Esto se va a sentir súper satisfactorio. Les voy a dejar que lo aplasten. Van a hacer aplastar, van a mezclarlo todo. Y si queda muy así, como ven, se destruye muy fácil. Le van a poner más aceite o más jabón. Vamos a ponerle una cucharadita más. Poing. Vamos. Vamos, jabón, vamos. Tú puedes. Espérenme, espérenme. Hay fallas técnicas. Espérense. No está costando. A ver si. Ahí está. Una. Ahí. Perdón. Ahora sí, lo revolvemos un poquito con la cuchara de nuevo. Le sacamos el exceso de la cuchara. Lo dejamos por aquí y la volvemos a mezclar. Aquí me queda un poco de aceite. Así que vamos a mezclar todo. Van a coger de los bordes más que todo también. Porque a veces se olvidan de los bordes y no. Y entonces no queda. Porque capaz que le falta aceite. Porque está hasta el borde. Y no lo cogemos todo. Así que van a coger y van a amasar. Van a coger y van a amasar. Lo pueden hacer ustedes, sus papás. Todos pueden hacerlo. Pueden hacerlo con tus amigos, familia. Ay, esperen que me está haciendo arder mi herida. Tengo muchas heridas en los dedos. No sé cómo me los hago. Vamos a amasar un poquito. Y así nos va a ir quedando. Ven, ya tiene un poco más de resistencia. Ahora sí le vamos a ir agregando el colorante. Esperen. El mío va a ser rojo navidad. Ustedes pueden elegir que quieran. Naranja, rosado, morado, todos. Si quieren también lo pueden combinar. Pónganle dos. Dos gotitas pequeñas. Esperen que no está queriendo salir. Una. Dos. ¿Dónde está Sufi? Sí, porque si no, va a estar mucho. Así que ahora mezclamos todo con el rojo o con el color que ustedes usen. Capaz que no se integra mucho y se quedan algunas pizquitas. A mí me pasaba con otro color que estaba usando antes. Y ahora ya no lo usé por esa razón. Miren, ya se me mancharon los dedos. Miren esto. Pobre mi telito. Porque creo que se adhieren más a tu mano que a la masa. Es raro. Esto va a quedar como si fueran chispitas de Red Velvet. Ay, qué satisfactorio, la verdad. Si lo hacen, por favor, mándenme videíto. Coméntenme si lo hacen con su familia, con amigos, con sus hermanos. Con todo el mundo pueden hacerlo. A ver, ahora yo creo que ya está. Pero no se unen todos. Miren, esto se puede unir, pero lo demás no. Bueno, amigos, ya tenemos la masa lista. Aquí tenemos el recipiente donde lo vamos a apoyar y el cuchillito para cortar. Como ven, le tuve que agregar un poco más de líquido, que le puse jabón. Y entonces ya quedó más satisfactorio, por así decirlo. Así que vamos a coger así y lo vamos a poner en el molde. ¡Wow! Se ve súper relajante, amigos. Vamos a ponerle un poquito más de aquí. Que se ha salido un poquito. Y ahora sí. Vamos a meterlo aquí y vamos a hacer... ¡Listo! No salió muy bien la forma, pero sí quedó la masa. Eso es lo importante. O sea, la arena química. Así que lo vamos a cortar. ¡Wow, amigos! ¡Miren esto! Esta es una de las mejores que he hecho. ¡Miren! ¡Miren! Se ve súper bien. ¡Ha quedado precioso! Y esto lo podemos volver a unir y hacerlo arena de nuevo. Y así poder hacer de nuevo el molde. Por eso esto se llama arena química. ¡No, Diana! Y lo unimos. ¡Tarán! Esto está súper bueno para hacer con amigos y familia. Y la verdad es que es súper relajante. Súper relajante. Y como ven, se convierte en arena de nuevo. ¡Los quiero! Amiguitos, ya estamos en la parte más triste del programa. ¡La despedida! Pero vamos a mandar unos pequeños saluditos. Tú, amiguita, ¿a quién le quieres mandar saludos? Yo le quiero mandar a mi vecinita llamada Aitana. Perdón, es que tengo mente de Doris. Y también le quiero mandar muchos, muchos saludos a mi prima Romina. Porque cumplió años. Cumplió años y se me olvidó decirles. Pero, bueno, ya estoy diciéndole. Y muchas felicidades, prima. Te quiero mucho y ojalá las cumplas muchas más. Ok. ¿Tú, Jimena? Yo le quiero mandar saludos a Luis Roca. Obviamente a toda mi familia. Y a todas las corresponsales del Recón de los Niños. Ok. Tú, Paola. ¿A quién le quieres mandar saludos? Yo le quiero mandar un saludito muy especial a Luis Roca. Le quiero mandar un saludito muy especial a mi prima Mabel. También a mi prima Romina. Que cumplió años y que le cumple a Más. Que ya le espero que venga más. Porque ya casi no la vemos. Y le quiero mandar un saludito otra vez muy especial a nuestra amiguita Aitana. ¿Ya? Ok. ¿Tú, Luna? A toda mi familia un saludito muy grande a Luis Roca. Y a todos los corresponsables del Rincón de los Niños. Ok. ¿Tú, Mina? Pues yo le doy un gran, gran, gran saludo a Luis Roca. Y también le doy un saludito muy, pero muy, muy especial a mi abuelita. Que Dios guarde, la cuide mucho. Y también a mi mamá, mi papá y a mi hermanita que no vive conmigo. Que vive en Atay. Ok. Yo le quiero mandar saludos a mi mamá, a mi papá, a mi abuelita, a mi abuelito. Un saludo muy especial a Luis Roca. Y también un saludo muy especial a nuestra amiguita Natalia. Que hoy es su cumpleaños y no vino porque se fue a festejar su cumpleaños. Pero, ¿qué tal si le cantamos las mañanitas, amiguitos? Una, dos, tres. Estas son las mañanitas que cantaba el regalín. Que a tus muchachas bonitas se las cantamos así. Despierta Natalia, despierta, mira que ya amaneció. Y a los pajarillos canta, la luna ya se metió. ¡Bravo! ¡Feliz cumpleaños Natalia! Sí, Natalia. Feliz cumpleaños que te la estés pasando muy bien. Pero vamos a cantar la canción del Rincón de los Niños. Vamos ya al rincón de los niños. Vamos ya a jugar. Vamos ya al rincón de los niños. Vamos ya a jugar. El rincón de los niños. ¡Bye!